Vale, lo dicho, ya estamos grabando la sesión de hoy Es la segunda sesión del itinerario formativo La idea, la sesión anterior, la dedicamos a lo que era la parte sobre todo de diseño Y hoy vamos a entrar en juego la parte también que tiene que ver con el financiador Con las bases de la convocatoria Vale, acabo de ver que se ha conectado Aspanaex Como ya hemos hecho la primera ronda de saludos He visto que se ha conectado un par de personas más Y creo que había alguien de Aspanaex, ¿verdad? ¿Puede activar el micrófono la persona de Aspanaex y saludarlo? Y así me apunto que han asistido, por favor Bueno, pues si no vuelvo al final Diego, buenos días, yo soy Elena Godoy, pero soy de ACID Ah, vale, perdóname, es que he visto que he aceptado a una persona de ACID Y luego también me ha parecido ver a una persona de Aspanaex Vale, vale Vale, gracias Elena Pues bueno, arrancamos y si no luego al final Hacemos de nuevo repaso a los asistentes Porque veo que hay más gente en la lista de espera Y así ya Aspanaex está entrando Vale, pues lo dicho Arrancamos, ¿os parece? Con esta segunda sesión Donde vamos a tener en cuenta No solamente lo que es la Lo que es la El diseño de la formulación Sino también la parte de los financiadores La sesión de hoy vamos a tratar de ver cinco temas Primero daremos un feedback A las tareas que me habéis enviado Como han ido llegando por goteo Y alguna creo que ha llegado esta misma mañana Igual veis que no tenéis un ejemplo de cada una Porque los tenía que ir haciendo tampoco he podido esperar hasta el final Pero bueno, nos daré unas visiones más generales Y luego veremos algún ejemplo concreto Haremos un brevísimo repaso De cinco minutos Como mucho De lo que ha sido De lo que fue la primera sesión Para no perder el marco de la parte del diseño Que insistimos mucho Se cree mucho en que era importante Para Para la parte de la formulación Y luego trabajaremos sobre tres bloques fundamentales Las bases Ya lo decimos, ¿no? El diseño es interno Y aquí empezamos a ver Pensando en un financiador La formulación Como quiere que busca el financiador Y me iréis a repetir cien veces la palabra empatía Veremos también como los proyectos pueden ser moldeables O sea, como podemos ir ajustando un proyecto Para las prioridades del financiador Y ver cuando tenemos una cartera de proyectos Pues qué proyecto puede ser el más idóneo Para esa convocatoria en concreto Entonces, lo dicho Vamos a tener que jugar siempre con esa doble dimensión Del diseño del proyecto De nuestro propio proyecto que es interno Con la interrelación con el financiador que es externo A ver, un primer feedback de las tareas A ver, podríamos dedicarle Todas las horas y media a las tareas Pero voy a daros cosas muy pinceladas Igual decís Joder, Diego, qué borde eres No hace más que echarnos la bronca Procuraré no ser muy crítico También porque está grabando la sesión Pero bueno, sí que os tendré algunas Y procuré daros pistas un poco Que pueden ser más o menos Aplicables a más de un caso Como síntesis de las tareas En general Hay gente que no Porque ha habido gente que ha sido muy escueta Pero en general Hay resistencia A seguir las recomendaciones de la extensión Y en muchos casos os decía Un párrafo, dos párrafos vale Pero vuestra inercia sigue siendo En muchas ocasiones A escribir Por exceso Entonces Es que justo esta mañana Antes de esta sesión He evaluado un proyecto Con un cliente Que es un formulario en Word Y entonces no No hay una O sea, se le da una pauta Una recomendación Y entonces se le dice A la entidad social Campo Breve descripción del proyecto Recomendación Dos párrafos 800 caracteres Y el proyecto que he evaluado hoy Tenía 5000 caracteres O sea Pues eso Seis veces más De lo que se le pedía En vez de ser Dos párrafos Era página y media Que era la breve descripción del proyecto O sea Si no sois capaces De sintetizar el proyecto En dos párrafos Es que, perdón Me estáis contando una trola Me estáis contando lo que hacéis siempre No me estáis contando un proyecto Muchas veces Que esto lo veremos más adelante El campo de breve descripción Es el campo que se publica En la página de votaciones De los empleados Es el párrafo que se publica En la resolución de la convocatoria Es un párrafo que es súper importante Que luego ya os digo Le dedicaremos más tiempo A ese punto Entonces Es muy importante Que sigáis las recomendaciones Que os hacen de extensión Y cuando os dicen Y sobre todo En la parte que estábamos Que era la parte de diseño Porque si ya en el diseño Os leéis la manta Y escribís párrafos y párrafos Si luego vais al formulario Del financiador Y es un formulario De Rataforma online Con limitación de caracteres Os cuesta la misma vida El poder resumir Entonces Es mucho más recomendable Que en la parte del diseño Tengáis el núcleo resumido Y luego si os dan 3000 caracteres Lo vayáis edulcorando Vayáis poniendo más información Vayáis a informes A textos A tal Pero que la esencia Del proyecto Es mejor ir de menos a más Porque nunca vas a saber Cómo va a ser El financiador Del formulario Perdón El formulador del financiador Entonces Procurad siempre Ser sintéticos Y seguir las recomendaciones Aunque no sean obligaciones Si es una recomendación Es por algo Porque En vez de decir La palabra empatía Si el financiador Os ha pedido dos párrafos Es porque Le está esperando dos párrafos Y si tú le das Doce párrafos Ya estás Incumpliendo expectativas Del financiador Y eso No gusta Incumplir lo que dice El financiador Algo parecido Os cuesta mucho Cuantificar Creo que De los ocho grupos Que han mandado Las tareas Solamente hay tres Que son capaces De dar algún dato En la parte de la necesidad Conviene que en el diseño Dediquéis más tiempo A buscar datos Y a poder ser datos concretos De vuestros propios usuarios Y usuarias Que hacer esa Formulación muy larga Dejadlo eso Para más adelante Y en esta primera parte Intentar buscar esos datos Que pueden hacer Que el proyecto Sea más Más aterrizado Más concreto Lo mismo Tenéis una tendencia Desde el diseño A utilizar lenguaje Ya de formulación A utilizar los verbos El ofrecer El plantear Esos verbos Que son muy de formulación Procurad en esta primera parte En el diseño Por diferenciar mucho El diseño de la formulación Sobre todo A nivel de ejercicio mental Procurad Formular sencillo Fácil Que cualquier persona De la entidad Pueda entender el proyecto Que nos tenga que preguntar Cuando aquí dices Implementar A qué te estás refiriendo Y luego Veremos Que Veremos ahora los ejemplos En los objetivos Muchas veces Los objetivos Que se plantean Sobre todo Los específicos No son objetivos Como tales Sino que son actividades Ahora veremos Algún ejemplo De estos casos Y luego Una recomendación Que también Esta me voy a saber Muchas veces Para cuando decís Es que muchas veces Lo veremos En una sesión específica Dedicada Creo que es la quinta A objetivos específicos E indicadores Y muchas veces decís Es que nos cuesta Encontrar objetivos específicos Es muy importante Que pongáis como sujeto A las personas Con discapacidad Porque ahora veremos Ejemplos Donde el sujeto Del verbo Perdón Si es el sujeto Del objetivo Es la propia entidad O vuestro trabajo Como profesionales Y vosotros Que a mí me aburrís Con la planificación Centrada de la persona Yo os voy a aburrir Con la formulación Centrada en las personas Con discapacidad O sea Interiorizar Esta clave Y a la hora de redactar Pensar siempre En el beneficiario En la persona Que es protagonista Del proyecto Y no tanto En lo que vosotras Vais a hacer En el proyecto Y vamos ya Con ejemplos concretos Necesidad A ver Esta necesidad Bueno veréis Que los ejemplos En principio No he puesto Los nombres De las entidades Porque como ya sabéis Que la presentación El vídeo Y demás Se publican Si veis en algún momento Que en algún ejemplo Menciono la entidad O creéis que se os puede reconocer Me lo decís Y cambio el texto ¿Vale? Porque ya Como estoy luego En la presentación Sabemos dónde va a acabar Dónde va a acabar el vídeo En principio He puesto siempre Los ejemplos Sin mencionar las entidades Pero si alguna vez Vís que se me escapa Me lo decís Por favor En este caso Esta es una necesidad Sobre este ejemplo Si tengo tiempo Al final Volveré Porque es un tema Que me interesa mucho Tratarlo Porque es Una constante En cantidad de proyectos Que he evaluado De la confederación Vamos De entidades De la confederación De plena inclusión Y de vuestros procesos De transformación Aquí la necesidad Realmente Lo que estáis plantando Ya es la solución O sea La solución Que estáis dando Es la transformación Del servicio Pero la necesidad Tendría que ser Siempre una necesidad Como lo que digo antes Que tuviese Como sujeto A las personas Con discapacidad Esa sería la necesidad La solución Podrá ser La transformación Del servicio Pero no puede ser La necesidad No puede ser Que transformes El servicio No sé si me explico O sea Porque aquí ya estáis dando Habéis planteado Como necesidad Una solución Entonces es importante De nuevo Lo que decíamos Arrancar siempre Desde la necesidad Y en este caso Desde la necesidad De las personas Con discapacidad intelectual O la de las familias Pero la necesidad No puede ser Implantar la planificación Central de la persona Eso sería una metodología Una solución Irá más adelante Y luego este tipo De proyectos Yo os digo Que este proyecto Daría mucho juego Pero no tenemos mucho tiempo Este tipo de proyecto Que luego más adelante Se centra mucho En la formación De los profesionales Como íbamos a hablar De cómo casar Nuestros proyectos Con los financiadores Es muy importante Ver a qué financiador Lo presentáis Porque generalmente Financiadores Públicos O por ejemplo La ONCE Financiadores que apuestan Por el fortalecimiento Del sector Sí que pueden financiarlos Sí que pueden apoyar Estos proyectos De transformación De capacitación De los profesionales Pero generalmente Financiadores privados Empresas Fundaciones corporativas Salvo que tengan En su En sus bases Alguna mención expresa Este tema Este tipo de proyectos Estos proyectos No les gustan No les gustan Porque ellos dan por hecho Que la entidad Sabe hacer lo que quiere hacer Y que la entidad Está a forma de Capacitada Para desarrollar el proyecto ¿Vale? Yo os digo Este es un ejemplo Que es muy bueno Porque afecta Yo creo A muchas entidades He evaluado Cantidad de proyectos De este tipo Que han tenido Formulaciones mejores Y peores Y por lo tanto Formulaciones mejores Y peores Y al final Se me queda un minutillo Y no hay preguntas Posiblemente Volvamos a este ejemplo Que os digo Que tiene mucha chicha Y que es aplicable A muchas entidades De la confederación Este ejemplo De esta necesidad Aquí Sí que se ha empezado Por lo que decimos Por una necesidad Muy concreta Muy bien planteada A nivel de diseño O sea Los primeros dos párrafos Serían perfectos Para el nivel de diseño Para lo que estamos Oye Tenemos un problema Muy concreto De que no hay cerca Centros que hagan Evaluación y diagnóstico Y menos que lo hagan Con listas de esperas Y equilibrios Porque los que hay Son muy largos O sea Los plazos de evaluación Son muy largos Luego ya El tercer párrafo Ya empezamos un poco A salirnos De lo que es la necesidad Incluimos un poco Una perspectiva más Bueno pues El papel de las familias Esa necesidad que tienen Podríamos también considerarla Que está todavía dentro De una parte de diseño Perdón De necesidad dentro del diseño Pero ya el último párrafo Ya no estamos yendo a la formulación Ese párrafo estaría bien Para formularlo Y para vestir Entre comillas El proyecto Pero en el momento de diseño No sobra Yo os digo siempre A lo concreto A lo tangible Y ese esfuerzo Que hacéis en redactar Este párrafo Es mejor que lo dediquéis A concretar El plazo medio Que hay en las listas De espera De los centros de valoración De vuestra provincia O si tenéis una lista Una formulación Habría que dulcificarlo Pero como punto de partida Son cosas que lo que decíamos En la primera sesión Que percibís que están pasando Lo estáis poniendo negro sobre blanco Y lo estáis poniendo a concretar Esto es un buen punto de partida Para una de las necesidades A nivel de diseño A nivel de formulación Habrá que vestirlo Y habrá que explicar Por qué no ha habido Cambios en los talleres Habrá que darle Otro toque O habrá que poner el énfasis En que estéis en un proceso De reflexión Podríamos enlazarlo Con la anterior Estamos en un proceso De transformación Y vestirlo un poco más Pero como punto de partida Es un punto de partida Bastante aterrizado Si saltamos a los objetivos Este objetivo De dar respuesta A las necesidades Es un objetivo Lo que os decía antes Muy planteado Desde la formulación Que a veces Es un objetivo Como DIN Primero diseñado Una necesidad Y lo que te digo Que es el objetivo Es dar respuesta A esa necesidad Si la necesidad Es un estado negativo El objetivo O resultado esperado Es transformar Ese estado En positivo Esto Es un poco Entre comillas Es un truquillo De formulación Es un truquillo sencillo Y que el evaluador Lo vale rápido Conviene Que no se Sea dar respuesta Sino que sea siempre Lo mismo Porque el dar respuesta Estés pensando En el sujeto De esta frase ¿Quién va a dar respuesta? ¿La entidad O los profesionales? Tienes que pensar Siempre el objetivo Es ¿Qué cambio? ¿Qué transformación Van a experimentar? En este caso Las familias O las personas Con discapacidad intelectual Es verdad Es verdad Que este objetivo Que es un objetivo Donde se va a trabajar Temas de respiro familiar Que veremos también Luego algún ejemplo Es un objetivo Es complicados Porque al tener que trabajar Un objetivo general Sobre dos colectivos Sobre las familias Y sobre las personas Con discapacidad Muchas veces Esto nos atora A la hora de formular Y os digo Que luego vamos a ver Un ejemplo Del tema del respiro familiar Porque muchas veces No ¿Y quién es un objetivo? ¿Y quiénes son Ministerios directos? Las familiares Personas con discapacidad Los dos Lo mezclamos Entonces en los proyectos De este tipo Que es muy típico Los de respiro O a veces Esos proyectos Que tienen una parte De formación de profesionales Y una parte De intervención directa Muchas veces Mantener como dos líneas De trabajo diferentes Con dos objetivos diferentes El cómo lo sumamos A nivel de objetivo general Nos suele complicar la vida Lo veremos más adelante En la sesión de objetivos Pero bueno Este lo quería plantear Porque ya nos digo Que este recurso De dar respuesta Es un poco recurso De comodín Pero que no No es muy fino Este ejemplo Este es un ejemplo De lo que os decía antes Donde los objetivos específicos Más bien son actividades Tienes un objetivo general Que está bastante bien planteado Le faltaría aterrizar un poco Pero sí que tenéis Un objetivo claro Oye, como objetivo general Mejorar la salud integral De las personas Con discapacidad Límite Podemos aquí Dejarlo esto Como objetivo general Y luego aterrizarlo En unos objetivos específicos Y podría Aunque fuese un objetivo general Bastante ambicioso Y poco determinado Si luego hay cuatro objetivos específicos Que lo concretan Podría valernos ¿Qué sucede? He resumido Porque era más largo Porque era más largo Los objetivos específicos Pero que en general Los objetivos específicos Son más bien actividades Diseño De un programa orientado El diseño Es una actividad Y lo que os decía antes Es una actividad Que va a realizar Los profesionales Entonces En cambio La meta Sí que está planteada La meta Sí que está planteada A nivel de la De la persona beneficiaria Una reducción De sus factores De riesgo de enfermedad Entonces En este caso Convendría A la hora de Lo mismo Porque aquí Estamos aquí Ya entrando en formulación Pero si estuviésemos En la fase de diseño Tendría más sentido Que los objetivos Fuesen las metas O sea Lo que habéis planteado Como metas Es una de las formas Que veíamos el otro día De cómo plantear el objetivo Que era ¿Cómo sabré Que he alcanzado El objetivo? ¿Cuál será Mi indicador de éxito? Pues en este caso Estos objetivos Convendría Trabajarlos No con la relación Que hay como tal Del objetivo Sino desde la Relación que hay De la meta Y transformar esa meta En el objetivo específico Y ya os digo Esto es algo Que a nivel de valoración Que lo veremos En las sesiones Específicas Que lo tenemos Ahora un ejemplo Después Es algo que se suele Valorar mucho Es decir Ver Si realmente Los objetivos específicos Son objetivos específicos Vinculados al objetivo general O son Otra redacción Diferente De las actividades Entonces El objetivo específico No puede ser una actividad Cambiada a la redacción Tiene que ser Un punto intermedio Entre el objetivo general Y la actividad Es decir Cómo va a contribuir La actividad Cuál va a ser el resultado Que la actividad Va a generar Las personas beneficiarias Para alcanzar El objetivo general Ya os digo Esto vamos a dedicar Bastante más tiempo En más sesiones O sea que no os preocupéis Aquí lo mismo Tenemos un ejemplo Parecido al anterior Donde el objetivo general En este caso Si queda Un paso más De concreción Renuncir la brecha digital Entre el colectivo Y invirtiendo en infraestructuras Que permita La fametización digital De las personas usuarias Aquí Este objetivo general Tiene dos rasgos Que pueden ser positivos Uno es La concreción 60% De las personas usuarias Y también nos da una pista De cómo va a hacerlo En este caso Invertiendo en infraestructuras La parte buena Es esa Esos dos rasgos positivos La concreción Y el cómo ¿Qué cosas se pueden mejorar? De cara luego también A trabajar en indicadores ¿Qué es la No le podría preguntarme ¿Qué es la afabetización digital Del 60%? ¿No? Aquí convendría Igual haber estabilizado Un poco más La afabetización digital Pueden ser muchas cosas Podríamos igual Haber realizado un poco más Pero os digo Que como acercamiento Está bastante bien Y luego La inversión en infraestructuras Yo cuando leo esto Estoy pensando Que es a montar No sé Pues un macro centro Un data warehouse Una cosa como súper grande Cuidado con las palabras ¿No? Tener mucho cuidado también Con la palabra infraestructura Porque lo mismo O sea Lo que sea una convocatoria Donde el financiador Veáis Que está dispuesto A invertir En infraestructuras En grandes dotaciones Para muchos financiadores Están un poco aburridos De comprar ordenadores Y de comprar tablets Entonces Posiblemente Habría que dulcificar Un poco esta expresión Y entonces Aquí tenemos Un objetivo general Bastante concreto Pero luego En cambio Los objetivos específicos En algunos de ellos Son más ambiciosos Casi que el objetivo general Es verdad Que en este caso Son muy breves Muy cortitos Ya os digo Convendría Que siempre El objetivo general Obviamente sea El más macro Y que los específicos Tengan un nivel Algo inferior ¿No? Porque claro Lo que digo Desargar una infraestructura De internet Pues para debes Hacer la competencia Telefónica Entonces bueno Ven un poco aquí ¿No? El siempre Que los objetivos específicos Sean más concretos Más Más claros Que el general Y que La lógica siempre sea Que si yo consigo Estos objetivos específicos Estoy contribuyendo al general Que nunca me surja la duda Que no es al revés Que no digas Hombre Es que es más fácil Cumplir el objetivo general Que los específicos Porque este objetivo General Es un escalón Para llegar a uno De los específicos Ahí habría una discordancia Ahora vamos a ver Un ejemplo también Que tenemos No es vuestro Pero es un ejemplo Que he traído De una valoración reciente Y terminamos Con los atributos Y yo siempre os decía Hay que dar El atributo Y la razón De por qué ese atributo Es objetivo Y es evidenciable Por ejemplo El ejemplo inicial De inclusivo Para que yo considere Que realmente Mi proyecto es inclusivo Obviamente Es porque van a participar Las personas con discapacidad En actividades En la comunidad O en el entorno Que van a facilitar El contacto Con otros colectivos Y con otras personas Pero esto tendría que ser De las ocho actividades Planificadas Tres, cinco, siete, dos Van a ser Actividades Que en la comunidad Abiertas a Si no Esto Es la típica No deja de ser El típico copia y pega De la metodología De que mi proyecto Es inclusivo O sea no Quiero decir Nadie va a presentar Un proyecto En el que diga Que no es inclusivo Que voy a ser Voy a trabajar En un gueto Entonces Como casi todas las entidades Van a hablar de proyectos Inclusivos Para que yo sea Un atributo Es importante La cuantificación La evidencia El mostrar El mostrar Fortaleza En que estoy convencido De que ese atributo Realmente lo cumplo En el caso de la experiencia Del 60 aniversario Aquí sí que tenemos La objetividad Tenemos 60 años Trabajando con este colectivo Es de que tener cuidado Con este atributo En general Los atributos De solvencia De la entidad Y no tanto del proyecto Lo veremos a continuación Para algunos Para algunas convocatorias Es positivo Y para otras no Hay muchos evaluadores Vamos Muchos financiadores Que dicen Joder Estoy aburrido De financiar a los mismos De que presenten Siempre el mismo proyecto De que De que se crean Que tienen el derecho A la financiación Por llevar 40 años Trabajando Entonces hay que tener Y trabajando Con una entidad Que también yo creo Que tiene 60 años Era un trabajo Era un tema de estrategia Ellos planteaban Esa duda Si tenía que sacar pecho De llevar 60 años En el sector Porque consideraban Que había gente Que lo veía Como algo anticuado Como algo Que siempre hacían lo mismo Entonces Este es un atributo Que hay que tener cuidado De cómo lo utilizamos Que para algunos financiadores Puede ser un atributo Y para otros Puede ser casi Un factor en contra Entonces posiblemente Habría que añadirle Alguna coletilla 60 años Mejorando Innovando Evolucionando Actualizando Para conjugar Experiencia Y innovación El tercer atributo Es muy claro Y es muy habitual Soy el único proyecto De esta zona Y en X kilómetros Alrededor Únicamente una advertencia Si lo explicáis Estar seguros De que lo sois Porque no es tan fácil Como que el cliente Vamos perdón Como que el evaluador Busque en Google Personas con discapacidad En En León O personas con discapacidad En Plasencia Y casualidad Hay una entidad Muy pequeña Que acaba de arrancar Que son los beneficiarios Pero como vosotros Sois la entidad Que lleva toda la vida Consideréis que esa entidad Pequeña no es De vuestro nivel Pero Google Te puede decir otra cosa Entonces Ya os digo Que esto también Me ha pasado a veces Decir Joder Son los únicos Que están haciendo Y buscas en Google Y dices No, pues no son los únicos Eso hay que tener cuidado El cuarto atributo Que había mención A lo que hablábamos El otro día Al tema del subcolectivo En este caso Personas con altas necesidades De apoyo Lo mismo que os decía El otro día Procurad Acotar Altas necesidades De apoyo Dar alguna pista más Porque Es un concepto Que dependiendo De cada entidad Utilizáis Expresiones similares Pero que no son idénticas Altas necesidades Con de necesidades Con apoyo personalizado Con apoyo constante Con necesidad de apoyo Para actividades básicas De la vida diaria Entonces El evaluador Puede que no tenga Muy claro A qué os estáis refiriendo Y a veces Ponía el mismo ejemplo En la sesión anterior Hablar del porcentaje De discapacidad Reconocida a medio Hablar de si tienen O no tienen Movilidad reducida Hablar de si tienen O no tienen Capacidad de expresión oral O si tienen riesgo De conductas violentas O si tienen riesgo De autolesiones Obviamente Haciendo un arquetipo Puede a veces Ser más fácil Para que realmente El evaluador empatice Con que nuestra necesidad Es prioritaria Y luego lo mismo La última Por ejemplo Si que es otra De las que decíamos Que puede ser Una derivada del proyecto Puede ser en este caso El impacto medioambiental Ahora mismo Cualquier proyecto Que tenga Una derivada Eso de medioambiente De España vaciada De economía circular Va a tener Posiblemente Puede arrascar Pues eso Una décima Un puntillo En algún criterio De la materia de valoración Por lo tanto Es importante destacarlo Bueno Voy a parar aquí Porque ya digo Los ejemplos Nos quería abrumar Si tienes algún comentario Sobre los ejemplos Perfecto Y si no Seguimos Seguimos entonces Vale Vamos a seguir Con un breve repaso De lo que fue La sesión del otro día Pero va a ser Muy breve O sea Sobre todo Si alguna persona No No asistió Nada Son diapositivas Destraídas De la sesión anterior Primero Diferenciar por favor Mucho el diseño De la formulación Trabajar el diseño Antes de formular Trabajarlo a nivel interno Y trabajarlo de forma Colaborativa Entre varias personas De la entidad Dedicar tiempo al diseño Invertir tiempo Es tiempo ganado Y son proyectos Más consistentes Que van a estar Mejor formulados En la lógica En la lógica Partimos de un problema Planteamos un cambio Soñamos El impacto Y luego Diseñamos la intervención Si veis este ejemplo Por eso os digo Que va a dar mucho juego El primer ejemplo De necesidad Cuando planteamos Que estamos en un proceso De transformación Y que para poder Acometer ese proceso De transformación Nuestros profesionales Tienen que formarse Estamos poniendo en duda El segundo cuadro El de justificar Que somos capaces De hacerlo Entonces Lo dicho Salvo que sean proyectos Perdón Salvo que sean convocatorias Específicamente dirigidas A mejoras De la intervención Que tengan mucho peso En los temas de metodología O que tengan mucho peso El tema de fortalecimiento Tendremos que tener cuidado Con cómo planteamos De acuciante Y de urgente Esa necesidad de formación Para que no quede En duda De si somos capaces O no de hacer el proyecto Lo que decíamos Primero Necesidad La necesidad Identificada Ese diagnóstico De causas y consecuencias Porque ese diagnóstico De causas y consecuencias Esa lógica De relación De qué es causa De ese problema O qué es consecuencia Nos va a facilitar luego El diseño De los objetivos generales Y específicos Cuanto más Vayamos a las causas Serán más objetivos generales Si vamos a las consecuencias Serán objetivos más específicos Objetivos de menos alcance Intentar siempre trabajar En varias soluciones Para elegir una Y lo mismo Y cuando hemos elegido esa solución Tener claro Por qué la hemos elegido El por qué de esa solución elegida Nos va a dar pie A la lógica de intervención Del proyecto A qué relación Causa-efecto Hay entre las actividades Que van a impactar En los objetivos específicos Y finalmente En el objetivo general Y esa solución La trasladamos En el objetivo Esta pregunta De cómo vamos a saber Que hemos solucionado El problema Es una pregunta Que en general No habéis Ido por aquí A la hora de Plantear las tareas Casi todos Habéis redactado Pensando en un objetivo Lo que os decía En muchos casos Muy enfocado En la formulación Si no lo tenemos Tan claro O si vemos Que es un proyecto Que a su vez Tiene varios colectivos Lo que decimos Es que es formación De profesionales Intervención O es Respiro para las familias Intervención Un primer ejercicio Nos puede valer Con identificar Oye Cómo vamos a saber Que hemos solucionado El problema Para las familias Lo redactamos Oye Las familias Van a estar atendidas Un fin de semana al año O tres fines de semana Y luego poco a poco Lo vamos transformando Y le vamos dando Nivel de objetivo Para una formulación Pero en el diseño Oye Las familias Van a tener una satisfacción Las familias Van a poder liberar X horas Y lo mismo Las personas con discapacidad Van a tener una experiencia De ocio Diferente Y a partir De esas cosas Más concretas Que entre comillas Estamos proyectando Estamos visualizando De cómo sería esta situación Dada la vuelta Podremos luego Formular el objetivo Con ese lenguaje De formulación Y lo mismo Y para cerrar Completar Esa ficha La herramienta Que vosotros tengáis Con el diseño básico Del proyecto Con lenguaje cercano Concreto Cuantificando actividades Número de posibles participantes Una breve estimación Del presupuesto Lo dicho siempre O sea No tienes que utilizar Estas herramientas Pero sí que es importante Que vayáis poco a poco Incorporando esta dinámica De separar Y realizar previamente El diseño de formulación Sobre todo En proyectos nuevos En proyectos que para vosotros Sean importantes Y el mantener Siempre esa lógica De primero Necesidad Luego objetivo Y finalmente las actividades El concepto de atributo Diferencial Objetivo Pierden valor Pero hacer ese esfuerzo Volveremos luego con esto Vamos a hacer luego Otro ejercicio también Que va a tener que ver Un poco con los atributos Para ver si somos capaces De entrenar el cerebro Para ver nuestros proyectos De Lo positivo que tienen Desde diferentes ópticas Y lo mismo Mapa de proyectos El poder Jugar Con los proyectos En diferentes niveles Desde proyectos muy concretos Como puede ser un proyecto De un programa de salidas De ocio A proyectos que sean Todo el programa de vivienda O todo el programa De un ámbito de intervención A proyectos incluso A nivel de entidad Como puede ser Los de fortalecimiento Los de innovación Entonces bueno Tener esa cartera De proyectos Y en los proyectos Podemos ser capaces De jugar con ellos Que es algo que también Volveremos luego Al final de la sesión Volveremos también Sobre esta parte Vale Este era un poco Un repaso rápido Vale Este es un ejemplo Que no es de vuestras tareas Es un ejemplo De una entidad De discapacidad Intelectual Que lo evalué La semana pasada Y me lo Me lo copié Para traerlo Como ejemplo Echad un vistazo A este cuadro Con esta lógica Que tiene De objetivo general De objetivos específicos De actuaciones Actividades Y de resultados esperados Porque enseguida Voy a ofrecer Los de abrir Los micrófonos Para ver Que Que lo que veis A ver si veis Alguna cosa Rara Que os choque Aquí Analizando desde La lógica De la intervención Vale La lógica sería Podemos ver La de arriba a abajo O de abajo a arriba Si la vemos De arriba a abajo Sería Aspiro A lograr Un objetivo general Que se concreta A su vez En unos objetivos Específicos Esos objetivos Específicos Se traducen O se cuantifican En unos resultados Resultados A los que voy a llegar Si ejecuto Las actuaciones Previstas Si lo veo De abajo a arriba Sería empezar Por las actividades Que es el nivel Más bajo Si yo realizo Estas actividades Y las realizo Bien Voy a obtener Una serie De resultados Estos resultados Van a contribuir A lograr Los objetivos Específicos Previstos Y si yo estoy Realmente Contribuyendo A lograr Estos objetivos Específicos Voy a ser capaz De contribuir Al objetivo general Nada Dejo un par de minutos Para que echéis un vistazo O bien de derecha a izquierda O bien de derecha a izquierda O de izquierda a derecha Para ver Si entendéis Que este planteamiento De proyecto Su lógica de intervención Es o no es correcta Bueno El objetivo general Es como más concreto El objetivo general Parece una actividad En realidad Y los objetivos específicos El primero Es como más amplio Que el general Si mejoras la calidad de vida No es como el más Muy bien No sé quién está hablando Porque estoy proyectando La pantalla Pero Carla Pues Carla Punto positivo O diez puntos positivos Esa es la primera evidencia Esa es la primera Que es obvia ¿Alguna cosa más? Aquí ya Tiene un poco Son un poco más De De detalle Pero a ver Si veis alguna cosa más Que os parezca ¿Algo más que os extrañe? Atreveos Que no pasa nada O sea que al final Este ejercicio Que queréis más veces De poneros en la piel Del evaluador Es un ejercicio Que es súper importante Que lo hagáis O sea que si es capaz De tener el doble gorro Cuando tú formulas Y cuando Si te tocas evaluar Con qué ojos lo vería El evaluador Os va a entrenar mogollón Para formular De otra manera Yo tengo una pregunta Porque en el apartado De resultados Para mí Ofrecer Puestos de trabajo A los usuarios No sería un resultado El resultado sería Que tanto número De personas usuarias Accedieran a un puesto De trabajo Perfecto Muy bien Muy bien A ver ¿Quién más iba a hablar? No yo Carla otra vez Es que mejorar El conocimiento Y los hábitos De las empresas Tendría que ser Como un previo O sea Antes de implementar El proyecto Tendrían que ya Conocer los hábitos De las empresas Para poder trabajar En ello ¿No? Sería como Previo A la intervención ¿No? Bueno yo creo Que aquí Ellos están refiriendo A que el resultado Sea que las empresas Mejoran su conocimiento Y sus hábitos En relación con la diversidad O sea No es la mejora Del conocimiento Por parte de la entidad Sino por parte de la empresa Vale A ver Aquí Carla Acaba de plantear Un tema Que es muy relevante Y es Cuando Carla Interpreta una cosa De esa frase Y yo interpreto otra Esto es lo peor Que puede pasar Porque que no nos Quiere decir Que el evaluador No entienda Lo que yo estoy diciendo Esto ya Es muy malo Porque mi proyecto Va a ser peor evaluado Y luego Porque esto hace Que el evaluador Se ponga de muy mal humor Cuando no entiende El proyecto Entonces es muy importante Que las frases Además lo mismo Vosotros que trabajáis Muchas entidades Con lectura fácil Pues es otra clave O sea Cuanto más sencillo O sea No hay que confundir La lectura sencilla Y fácil Y clara Con la falta De profesionalidad O sea Uno no es más profesional Por utilizar palabras Implementar Una estrategia Vale Pero con perdón ¿Qué vas a hacer? Entonces ya os digo Que esto es muy importante Las frases Y eso El sujeto El libro Periodicado Es muy relevante ¿Alguna cosa más? Vale Lo he dicho Aquí hay otro Sobre lo que habéis dicho Por ejemplo Si veis El segundo objetivo específico Posibilitar la promoción Es lo que decía antes Está muy redactado Pensando en la acción Que va a desarrollar la entidad No el objetivo previsto El objetivo realmente sería Yo posibilito la promoción Como acción Pero ¿Para qué la posibilitas? Posibilito para que las empresas O la comunidad Conozcan mejor O bien la realidad O bien las capacidades De las personas con discapacidad Por eso es muy importante Que siempre cuando redactéis objetivos Estéis pensando Que el sujeto de ese verbo No sois vosotros Ni la entidad Sino que son El objetivo El colectivo beneficiario Que pueden ser las empresas O pueden ser las personas Con discapacidad O las familias Haced siempre ese esfuerzo Porque os va a ayudar mucho A elaborar objetivos Mejor formulados No habría alguna cosa más Pero no me quiero olvidar Voy a seguir Para entrar ya En lo que sería Material nuevo De la sesión de hoy Bueno aquí Lo más obvio no Era eso Que el primer objetivo específico Es el más general Que el Que el propio objetivo general Y luego es muy importante Yo esto Lo tatuaría Casi casi En la mano El objetivo De un proyecto Nunca puede ser Mejorar la calidad De vida Y la independencia Y la autonomía De las personas Con discapacidad Porque eso prácticamente Es la visión De vuestra entidad Entonces Un proyecto Que va a durar Un año O nueve meses Es que no puede No puede tener Ese alcance de objetivo Porque Voy a ser muy bruto Pero entonces diría Venga perfecto Haces el objetivo Un año Haces el proyecto Un año Lo cumples Y cierras la entidad Porque ya has llegado A lo máximo Que podrías llegar Como entidad Entonces Muchas veces Es el comodín Que tenéis De empezar El objetivo general Con mejorar La calidad de vida E independencia Pero a continuación Hay que ponerle Hay que acotarlo En qué aspecto De la autonomía O en qué aspecto De la calidad de vida O cómo lo vais a hacer O para qué colectivo O en qué zona geográfica Tiene que haber algo Que lo acote Porque si no Es prácticamente La visión de la entidad Uy perdón Vale Las bases de la convocatoria Un ejercicio de empatía Esto es el contenido Más importante De la sesión de hoy Es que trabajemos O sea Intentar Que os convenceros Que no es fácil De que las bases Hay que leerlas Enteras Y de que hay que leerlas Más de una vez E incluso más de dos Y que además De leerlas Hay que entenderlas Y hay que entender Lo que quiere El financiador En muchas ocasiones Da lo mismo Lo que diga las bases Yo voy a vender Mi libro Y le cuento mi libro Aunque no le interese Nada al financiador Es muy importante Por eso hablamos Siempre de la empatía El que intentéis Escrutar Analizar Qué está buscando El financiador Y realmente Qué quiere financiar Porque si entendéis Qué quiere financiar Será más fácil Que presentéis Un proyecto Idóneo Para esa convocatoria Y si el proyecto No es tan idóneo Que la formulación Acerque ese proyecto A lo que busca El financiador Entonces Primera lectura Hasta el final Claro que eso De saltar Me salto la parte De la justificación Me salto la parte De no sé qué Porque siempre cuentan Lo mismo Cuidado con eso Por eso he marcado El tema de las fechas De pago Cuidado con esas convocatorias Que si esto Nos hemos presentado Y resulta que se va a cobrar Dentro del año y medio Pues una faena Yo no me di cuenta de esto Ver los requisitos El presupuesto disponible Hay veces Que dices Chicos Que esta convocatoria Que tiene 40.000 euros Es que no me voy a presentar Porque van a dar 3.000 por proyecto Y a mí me cuesta Pues decimos que no Bueno Repasar todo Los requisitos Y si es un requisito Es un requisito Y si no lo cumplo No pierdo el tiempo O lo pregunto Al financiador Preguntar al financiador Vía correo electrónico Generalmente Casi todas las convocatorias A mí cuando me ha tocado Suelen responder Con bastante agilidad Es verdad Que muchas veces Responden lo que ponen las bases Porque no les gusta mojarse Y no les gusta reconocer Posibles excepciones Entonces A veces Me hacen una pregunta De nuestros en abierto Oye Las bases ponen esto ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos Una duda entre ¿Quiere decir A O quiere decir B? Planteársela Es que al leer tal criterio De las bases Tenemos una duda interna Porque hay una Quien lo interpreta De esta manera Y quien lo interpreta De esta otra ¿Nos podríais aclarar Cual de las dos Es más correcta? De esa manera Le estás mostrando Al financiador Que has leído las bases Que las has leído Con profundidad Y que la duda que tienes Es una duda Que os concreta Que no preguntas un poco Para que no te respondan Mandándote las bases Y más Y te digan Perdona Léete las bases Y luego pregunta Entonces ya os digo Que esa muestra De que hay interés En la convocatoria Y que la duda Que tenéis Una duda Que la tenéis Un poco madurada Le va a gustar Más al evaluador Que una duda De ¿Puedo presentarme Si no sé qué? Vale Si decidimos seguir La segunda lectura Tendría que ver Mucho con lo que Tiene que ver Con los procedimientos Y con los requisitos Formales Plataformas web No plataforma web Firma digital No firma digital Que exige Tiene una tabla Plata de indicadores Exige Certificados de calidad O la acreditación De fundación Lealtad O lo que sea Y si tenemos Alguna duda Si algo es requisito Por lo tanto Es imprescindible Cumplirlo Para poder presentarse O es criterio Preguntarlo Porque Hacer el curro De presentar La formulación Cuando no cumplimos Los requisitos Para quedarnos fuera Pues hombre Es Desalentador Entonces Si tenéis duda Preguntarlo siempre Y la clave Ejercer la empatía Ver qué busca El financiador Ver qué nos está diciendo En sus bases Obviamente Qué dice Qué busca Más allá De los criterios De valoración De valoración Que va a ser Lo más obvio Que es lo primero Que tenemos que mirar Ver criterios De valoración Ver el detalle Ver si están Cuantificados Qué porcentaje Tiene cada criterio Que es muy común En la financiación Pública Verlo Repasarlos Verlos Si hay cambios Con respecto De los años anteriores Porque a veces Esos cambios Aunque sean pequeños El criterio De la innovación Valía un 5 Y ahora pasa A pagar un 10% Está dando pistas Porque los criterios De valoración No van a cambiar Radicalmente De una convocatoria De una edición A otra Pero Si la innovación Cambia Un 5% También sube Otro 5% Por ejemplo El contar Con un sistema De seguimiento Detallado Y de resultados Esperados Sube Un 5% También Dices Uy está subiendo Un 10% El proyecto ¿Costa de qué es? Pues no es lo mismo Que sea A costa del número De beneficiarios Del proyecto Que sea a costa Por ejemplo De criterios Que tengan que ver Con la entidad Porque eso ya me está diciendo Que Que el financiador Busca más proyectos Solventes y sólidos Y concretos Que lo que es La trayectoria clásica De la entidad Entonces esto Es importante Tenerlo en cuenta Y muchas veces El preámbulo Nos lo saltamos Y en algunas ocasiones El preámbulo Dice muchas cosas Cualitativas Muy importantes En un proyecto Que trabajamos Con el ministerio Yo es que El preámbulo Me parecía Que digo Es que esto El preámbulo Era oro Porque el preámbulo Decía exactamente Lo que estaba buscando El financiador Que luego Los criterios de valoración Como eran criterios Súper detallados Súper concretos Ese detalle Perde la perspectiva Del preámbulo Entonces en ese caso Era clave leer en paralelo El preámbulo Los criterios de valoración Para ver exactamente Que buscaba el ministerio Y otras ¿Dónde podemos ver Más información De lo que busca El financiador? Por ejemplo Son reveladores Si hay preguntas De documentos De preguntas frecuentes O de las fax Si tú ves Un documento De preguntas frecuentes Tiene 15 preguntas Y 7 preguntas Tiene que ver Con cómo se elabora El presupuesto Pues ya estás viendo Que el financiador Está obsesionado Con el presupuesto Entonces tienes que hacer Un presupuesto Que no tenga Ninguna incoherencia Que esté cuadrado A la milésima Que no haya metido nada Hay algo Pues meto los ordenadores Que saca su cuela No voy a meterle El gasto a la auditoría Porque es algo Que me lo permita Me lo va a echar atrás Entonces ya os digo Eso nos va a dar Muchas pistas De qué es lo que le obsesiona Porque el documento De las preguntas frecuentes Es algo que ha hecho El propio evaluador Entonces ahí está volcando Lo que realmente le obsesiona Entonces ahí nos va a dar pistas Lo mismo con el formulario Joder Si el formulario Tiene 7 preguntas Sobre metodología De intervención Sistemas de evaluación Lógica de la intervención Y dices bueno Esta es una entidad Que está obsesionada Con la metodología O con los indicadores Si tenemos más tiempo Podemos siempre echar un vistazo A qué proyectos Han financiado En los anteriores O algo más A la web de financiador Pues nos da más pistas Pero como mínimo Bases Lectura de las bases Detenida Lectura del formulario Para saber Si hay esos Ejemplos Esos indicadores Y el documento De preguntas frecuentes Existe Nos va a dar mucha pista Aquí a continuación Esto voy a ir más rápido Son como diferentes Ejemplos De tipos de entidades Y cómo os podéis dar cuenta ¿No? Perdón De tipos de financiadores Puede haber financiadores Que están obsesionados Con la solvencia De la entidad Generalmente Son financiadores privados Que tienen poca experiencia En el ámbito De financiación De proyectos Y que lo que quieren Es no tener problemas Entonces prefieren financiar A una entidad Que lleve 60 años trabajando Que tenga un balance saneado Que tenga dos sellos de calidad Y uno de transparencia Aunque el proyecto Sea un proyecto Muy corriente Porque ellos lo que buscan Es no tener problemas Y que no hay Es que esta entidad Luego resulta que había Entonces esto veréis Convocaciones Que sobre todo Buscan este tipo de criterios ¿No? Esto es muy común Y aquí entidades Como las vuestras Que muchos tenéis Recorrido muy amplio Certificaciones de calidad De transparencia Código de buen gobierno Ahí podéis partir Con cierta Con cierta ventaja Lo que os decía Otros que están obsesionados Con el plano económico ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Qué porcentaje piden De cofinanciación? ¿Qué porcentaje van a pagar Antes de iniciar el proyecto? Si la justificación Que me piden Sobre todo en temas privados Si me van a pedir justificar Solo la aportación concedida O me van a pedir El 100% del proyecto ¿Qué gastos están limitados De indirectos De gestión De administración De personas? Lo mismo En el presupuesto En la plantilla de presupuesto ¿Qué grado tiene de desglose? ¿Me piden presupuesto Detallado por actividades? Sí, no ¿Con directos? ¿Con indirectos? Bueno, pues lo mismo Lo he dicho Si me paso todo el formulario Venga a poner números Con euros Pues esto es lo que les obsesiona Pues ahí Igual tenemos que trabajar más Como el tiempo siempre es limitado Pues trabajamos más En la parte económica Igual tenemos que trabajar menos En la solvencia de la entidad O la metodología del proyecto Al revés Otros Que están obsesionados Con la calidad técnica Del proyecto Esto muchas veces Se puede valorar ¿Qué peso tiene la ponderada? ¿Qué peso tiene el proyecto? Su valoración Respecto al total de la valoración ¿No? Generalmente suele valorarse Entidad y proyectos Y si se hace público Pues ver Cómo se nivela ¿Pistas que os pueden dar? Pues lo mismo Oye ¿Cómo especificó? ¿Cuánta información piden? Sobre los perfiles de beneficiarios Sobre los modelos de indicadores Sobre las tablas Sobre metodología Lo dicho Teoría de programa ¿Cuánto preguntan Sobre cómo está el proyecto Que vínculo tiene Con proyectos previos Con proyectos De otros ámbitos De intervención De la actividad De la entidad Con resultados anteriores Bueno Y os digo Cuando veis que hay muchísimas preguntas Sobre descripciones Metodologías Lo mismo Las tablas de actividades Si son tablas de actividades Muy complejas O si plantean El modelo de paquetes de trabajo O si plantean Un proyecto Que siga el enfoque De marco lógico A la hora de plantear El cuadro de actividades Lo dicho Si tenéis Objetivo general Y específicos Y tabla de actividades Bueno Pero si veis que tenéis El típico cuadro De objetivo general Objetivo específico Resultado específico Resultado esperado Del objetivo específico Meta del resultado esperado Fuente de verificación De la meta Actividades Y las actividades Tienen que ir vinculada A un resultado esperado A un objetivo específico Esto Trabajar Trabajar mucho Porque hacer esos cuadros No son fáciles Hacerlos bien Porque Lo que veíamos antes En el ejemplo El evaluador Siempre va a estar mirando O bien de abajo arriba O bien de arriba abajo Que hay una lógica Causa-efecto Entre las actividades Resultado esperado Objetivo específico Y objetivo general Entonces eso Hay que sobarlo Hay que repasarlo Posiblemente hay que cambiar Actividades de orden El orden es muy importante En ese tipo de cuadros De tablas El 1-1-1-1-2-1-1 Entonces ese tipo Cuando veis ese tipo De tablas Pues prácticamente Lo primero que hay que hacer es El diseño Trabajarlo bien Aterrizarlo Pasar a la formulación Construir la tabla Y luego todo lo demás Pero no dejemos la tabla Para el final Porque es donde estamos jugando En la mayor porcentaje De la valoración Del proyecto Luego hay muchas veces Convocatorias Que priman La especificidad Del proyecto Convocatorias De emprendimiento De género De temas TIC De innovación Entonces En este tipo De convocatorias Hay que hacer Un análisis Para ver realmente Aunque muchas veces El título De la convocatoria El preámbulo Todo hace referencia A ese aspecto Cuando vamos a hablar De género Por ejemplo Luego A veces vemos Que el formulario O que la O que los criterios De valoración Meten otros muchos variables Porque meten La trayectoria De la entidad La base social El número De beneficiarios El tal tal Y dices Bueno Pues sí que Es un proyecto Que está todo montado Alrededor del género Pero que luego En la tabla de valoración Pues el género Pesa un 20-30% Con lo cual Con un proyecto Que igual no sea 100% de género Pero Si tengo Si cumplo El resto de criterios Puedo llegar A pelear Por la Por una puntuación De aceptable Por lo tanto No lo descartemos Sin haber visto Si es publicano Cómo se van a valorar Los proyectos Cómo se van a valorar Las candidaturas Y qué peso tiene realmente La especificidad De ese proyecto Si el proyecto Si la convocatoria Realmente Es específica Y busca un proyecto De género Y el 60% De la nota Va a ser el género Y no tenemos Un proyecto de género Valorar muy bien Si nos vamos a presentar O no Por el tiempo invertido Hay entidades Que sí Hay entidades Y nosotros Alguna entidad Nos ha dicho Oye queremos Que nos ayudéis A presentarnos Sabiendo Que no vamos a ganar Porque este proyecto Que vamos a presentar No encaja al 100% Pero lo queremos hacer Primero por entrenarnos En cómo es ese formulario Y segundo Por tener una excusa Para acercarnos al financiador Y una vez que resulta La convocatoria Como no nos lo van a dar Decirles Oye mira Si nos presentamos El año pasado La convocatoria No fuimos seleccionados Nos gustaría tener Una reunión con vosotros Para que nos expliquéis Qué busques en la convocatoria Qué proyectos nuestros Pueden adecuar mejor Entonces hay gente Que hace este esfuerzo No para ser seleccionado Sino Con otras Con otras Otra perspectiva A más medio Largo plazo Y luego lo mismo Sobre todo Financiadores privados Y bueno También a veces públicos Sobre todo Cuando son fondos europeos Que dan mucha importancia A lo que tiene que ver Con la difusión De la ayuda Si va a tener Una página web o no Entonces Si vais a grabar un vídeo Si va Entonces lo mismo Si nosotros vemos Que hay muchos Que hay varios apartados Dedicados a los temas De difusión O que incluso En el presupuesto Hay una partida específica Para temas de comunicación O que es obligatorio Que las entidades Seleccionadas Tengan que asistir Al acto de entrega Del cheque De no sé qué Bueno pues oye Sabemos Que este financiador Tiene en cuenta Los temas de De difusión Por lo tanto Es una parte Que tendremos que trabajar Un poco más En el plan de difusión De la convocatoria Esto que lo que acabo de decir Es muy obvio Si ya lo estáis haciendo Las entidades Y tenéis ese ejercicio De hacer esa reflexión Y de Y de realmente Poneros en los pies Del financiador Y no ir a contarle Ni mi longa Con independencia De lo que estén buscando Perfecto Si no tenéis Y muchas veces Vais por inercia Yo recomendaría A ver Esta tabla Es una simpleza Pero que de alguna manera Y yo creo que Al principio conviene Hacerlo por escrito Vayáis trabajando Qué prioridades Tiene el financiador Con esa convocatoria Y cuando hablamos De referencia Es Oye Y esta prioridad ¿Dónde la he detectado? Y que lo hagáis No tiene que ser esta tabla Pero oye Pues me imprimo las bases Aunque no sea muy ecológico Pero bueno Me da siempre O cojo el pdf Y empiezo a añadir comentarios En el pdf O lo hago a mano Y voy leyendo Y es una lectura Pausada Con Y eso Con comentarios Con notas Diciendo Uy Han mencionado Siete veces Esta palabra O ha hecho Tal mención O no sé qué Y espérate Y esto está el año pasado No me suena que estuviese Me cojo la red del año pasado Pues esto no Esto es nuevo Y voy viendo Realmente Que busca el financiador Por ejemplo ¿Dónde? Oye El financiador Veo que lo que está buscando Es que se presenten Muchas entidades Y esto Ahora os voy a poner Un ejemplo concreto Y entonces El financiador Lo que hace Entre comillas Tiene una política Un poco de café para todos Entonces Aunque yo presente El superproyecto Pues igual No voy a tener 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 Como aquí es un tema Del reparto se hace Por más al número De entidades presentadas Pues tampoco tengo Que volvérmelo Con presentar el proyecto Porque no lo va a tener Ni en cuenta O lo que os ponía Este El segundo ejemplo Esto es algo De una entidad Que trabajamos Hicimos un proyecto Vamos Trabajamos con ellos Y entonces Evaluamos La convocatoria Del IRP autonómico De su comunidad autónoma De los últimos cinco años Y cuando tú ves Esa evaluación Esa evolución Año a año Igual te das cuenta Pero cuando tú ves La convocatoria del 2017 La del 2022 Ves los criterios De valoración Ves que el peso De la entidad Ha bajado Diez puntos Que ha subido el proyecto Que te está diciendo Ese financiador Que vale Que porque tú Seas quien seas Y lleves trabajando No sé cuántos años Ya con eso no le vale Porque además Lo que está subiendo En la puntuación Del proyecto Esto es lo que tiene que ver Con indicadores Con seguimiento Con medición Con resultados esperados Con logros Con concreción Con detalle Que te está diciendo Claramente el financiador Que aunque es una convocatoria Del IRPF Que tradicionalmente Era siempre Presenta lo mismo Aunque cuando te esté diciendo De boquilla El técnico La técnica No tú lo de siempre La matriz de valoración Te está diciendo Que ellos no quieren Lo de siempre ¿Te puedes presentar El mismo proyecto? Sí Pero tienes que presentarlo Mejor Tienes que presentarlo Más concreto Más cuantificado Entonces Ese análisis Da pistas Y es un análisis Que tarda en hacerse Menos de una hora Porque te coge Las bases De los últimos cinco años Vas a tiro hecho Al apartado De criterios de valoración Te haces una tablita De cada año Te los imprimes Vas comparando Y dices Uy No hay cambios Perfecto Uy Si hay cambios ¿Qué me dicen estos cambios? Pues que esto pondera más Que esto pondera menos Vale Oído cocina Lo tengo en cuenta Para la siguiente convocatoria O por ejemplo Ahora que está muy de moda Los ODS Oye Pues es que los ODS Aparecen Además de los criterios de valoración Aparecen en el preámbulo Es que La convocatoria Tiene un logotipo Y aparecen los Los El círculo de los ODS Pues hombre Pues aquí los ODS Los tengo que trabajar También hablaremos de los ODS Creo que es en la cuarta sesión Pero bueno Esto me da pistas A veces Es tan sencillo O sea que esto no penséis Que hay que ser Sherlock Holmes O sea Es tan sencillo Como cuando estoy Liendo las bases De este año Y veo que menciona dos veces La palabra emprendimiento Digo Uy La mencionará más veces Y si es un PDF Con la opción de buscar Control F Pongo la palabra Emprend Cuántas veces Aparece Aparece siete veces Ojo Las bases del año pasado Control F Emprend Solamente aparecía dos veces Pues obviamente El emprendimiento Este año es más importante Que el año pasado O sea Ya os digo Que no es Volverse locos Sino que Hacer un esfuerzo En ver Realmente Qué nos está diciendo El financiador Más allá de lo que pone En los criterios de valoración Que es lo más obvio Lo he dicho Y son percepciones Obviamente nos podemos equivocar Pero Este ejercicio Por intuir Porque esto son percepciones Son intuiciones Conviene hacerlo Y conviene hacerlo Por eso está el apartado De la referencia Porque en algún sitio De la convocatoria De las bases O de la pregunta de ayudas O del manual Lo estamos viendo Entonces Cuando luego internamente Haya que ver Qué proyecto planteamos O cómo lo planteamos Decir Oye ojito Que yo creo Que el proyecto Que la entidad Está buscando esto Por esto Esto y esto Este ejemplo Es el que os ponía Del primero De que puntúa Mucho solo presentarse Bueno Esta es una fórmula Que es una locura Pero esto lo mismo Es un cliente Que estaba obsesionado Con que cada día Le daba menos dinero En una convocatoria Se había pegado Un curro importante Porque como ya Era una convocatoria Que no había muchas entidades Se había pegado Un curro importante De ver Porque hubiera publicado La resolución De cuánto De qué puntuación Obtenía cada entidad Y qué dotación Económica tenía Y por qué Ellos cada día Tenían menos Y entonces Trabajando con ellos Y con esos datos Que ellos habían sacado Nos pusimos a trabajar Sobre esta fórmula Que tú generalmente En las convocatorias No la lees Y esta fórmula Lo que venía a decir Es lo que os ponía aquí La fórmula De reparto Da mucho peso A cuantas entidades Se presenten Todas tienen un garantizado Por presentarse Y esta fórmula De reparto Desde mi punto de vista Tiene un error Y es que Proyectos Con menor puntuación Pueden obtener Más Más importe Por punto obtenido Que proyectos Con mejor puntuación Porque no tenían en cuenta Varios criterios Entonces Decía la entidad Yo siempre tengo La mejor valoración Pero luego Obtengo menor porcentaje Respecto a lo pedido Que otras entidades Con peor valoración ¿Por qué es eso? No es porque te tengan manía Es porque esta fórmula Tiene ese handiga Entonces Esto ya os digo Que esto nos costó O sea En este caso Sí que nos llevó Nos llevó horas Encontrar Voy a analizarlo todo Esto posiblemente Solo tenga sentido Si percibís En un financiador Muy importante Un descenso En la dotación Durante los últimos años Pero el resto De cosas que decíamos El ver cómo evolucionan Los criterios Entre varios años O el ver qué palabras Se repiten más En una convocatoria O en otra Es algo que lo voy a hacer Vamos Que esto se hace Menos de media hora Vale La lógica sería Retrocediendo A la sesión De hace 15 días Yo tengo Proyectos diseñados O prediseñados Identificados Sus atributos Y los tengo En un mapa De proyectos Tengo varios proyectos Para los que puedo Pedir financiación En este momento Que los tengo Pues en ese punto De oye Los tengo prediseñados Vale He identificado Una convocatoria Una convocatoria nueva Una convocatoria En la que llevo Presentándome Hace años Veo que está buscando El financiador Lo puedo tener Listado o no listado Pero no sé Lo que el financiador Busca Vale Ahora tengo que ver Qué proyecto Voy a presentar Entonces Antes de presentar El proyecto Que sería el siguiente paso Conviene Tener una mente Abierta En que los proyectos No son uniformes Que en un mismo proyecto Podemos ser capaces De darle Una dimensión Un atributo Diferente Una perspectiva Diferente A la hora de formularlo Para ver que de esa manera Encaje mejor En lo que busca el financiador Entonces Esta parte De los proyectos Son moldeables Tiene mucho que ver Con lo que trabajamos La sesión anterior De la parte de los atributos Qué características Qué rasgos Tiene mi proyecto Para decir Un proyecto Puede a la vez Plantearse A diferentes convocatorias Puede tocar Diferentes palos ¿Cómo puedo ver El proyecto De diferentes ópticas? Pues ya veis Que estas formas De verlos Tienen mucho que ver Con lo que hablábamos El otro día De los atributos Puedo verlo Por los colectivos Porque además De personas Con discapacidad intelectual Son personas mayores Por ejemplo De los proyectos Que habéis presentado Hay uno que tiene que ver Con el envejecimiento Puede tener que ver Con temas rurales Puede tener que ver Con Igual puede que Podemos presentar Este proyecto Que es una convocatoria De jóvenes Porque no puede ser Jóvenes con discapacidad Intelectual Para un programa de ocio Si la mayoría De los grupos Son jóvenes O migrantes Si eso es la que Empezamos a detectar Que tenemos problemas Que tenemos Beneficiarios Que son migrantes Porque podemos tener Un subproyecto Bueno Hace dos años Tres años No, perdón El año pasado En el 22 Pues oye Muchas entidades Presentaban proyectos Del subcolectivo De refugiados Los ucranianos Bueno Pues es un poco El ver Cómo podemos buscar Diferentes Formas de contar Un proyecto Diferentes formas De enganchar Con convocatorias Diferentes Lo mismo Con la metodología Lo que hablamos Del impacto complementario Que digamos Es atributo De ese proyecto Que tiene un impacto De la medida ambiental O cultural Oye Pues estamos trabajando En proyectos de arte-terapia Pues por qué no Intentar ver Si este proyecto O de teatro Podemos Este proyecto ¿Tiene suficiente cuerpo A nivel Artístico Para poder llevar Una convocatoria Que trabaje más Sobre el arte? Bueno Podemos como mínimo Plantearnoslo ¿No? O lo mismo Temas rurales Bueno Ver un poco Cómo el proyecto Podemos darle Podemos darle vueltas Y luego Además de cómo podemos Ver el proyecto Desde diferentes perspectivas En cuanto al punto De enganche Con la convocatoria También sobre el tamaño Si esto Es Podríamos entender Que esto es toda la entidad O que es un área O que es un programa Pero bueno Como te desveíamos La lógica de arriba Abajo Es la lógica habitual Yo tengo un objetivo general Yo os digo De un programa De un proyecto O incluso de la propia entidad En su conjunto Que a su vez Tendrá dos Tres objetivos específicos Aprovecho para comentar Mi forma habitual Y que más me gusta Es que haya Solamente un objetivo general Y varios específicos Pero yo sé Que hay otras formas De trabajar Hay incluso Convocatorias Que admiten Que haya varios Objetivos generales Y yo sé también Con alguna entidad Que hemos trabajado Que tienen ellos La costumbre De trabajar Con un objetivo general Y solo un objetivo específico Pero bueno Yo os digo Yo Mi forma mental De verlo Que si siempre es así Un objetivo general Varios específicos Y después de los Varios objetivos específicos Si vamos a un detalle Muy desglosado Tendríamos Resultados esperados Después tendríamos Actividades Vinculadas a cada resultado Y después tendríamos Tareas Vinculadas a cada actividad Sé que en muchas ocasiones El eslabón Del resultado esperado No existe Y directamente Las actividades Las actividades Se enganchan Al objetivo específico Esto únicamente es Si yo tengo clara Cual es mi lógica De intervención En el diseño Esto es solamente Un ejercicio De formulación De ir desglosando De ir dando más niveles En cómo llego De la tarea más sencilla De la actuación más sencilla Al objetivo general Pero bueno Yo digo que podríamos eliminar El nivel del resultado Claro Cuando yo tengo Un programa Un proyecto Con estos niveles de desglose Y esto va a tener Asociado un presupuesto Hay ocasiones En que yo no quiero Presentar todo el proyecto O bien porque Hay parte que ya tengo Financiada O bien porque El proyecto tiene un coste Muy alto Y yo sé que esta convocatoria Por sus bases Nunca va a llegar A cubrirme Más que un 10 Un 15% De todo el proyecto Y para mí Es muy engorroso Formular todo el proyecto Luego tener que justificarlo Tener que ver las nóminas Y dices Oye Voy a quedar únicamente Con presentar Una parte de este proyecto Y yo por ejemplo Puedo quedarme Solamente con la parte Que veis Que no está asombrada Con la parte Del resultado esperado Y las actividades Y tareas asociadas A ese resultado esperado Y dices Venga Este trozo Este Este copunto De actividades Y tareas Voy a llevarlo Como proyecto Como veamos En la primera sesión Lo que se exigía En cualquier proyecto Es que hubiese Una lógica de intervención De actividades De actividades articuladas Para conseguir un objetivo En un plazo Y con unos recursos Y esto puede tener Esa lógica Si lo tengo bien diseñado Ahora lo que consistirá Será en formularlo Y tendré que subir siempre Uno o dos niveles En este caso El resultado esperado Se va a transformar En el objetivo general Del proyecto Las actividades Se van a transformar En objetivos específicos Y las actividades Y las tareas En actividades Entonces tengo que dar A cada A cada A cada nivel Darle un peso más Esto A veces es difícil Requiere cierto entrenamiento Y requiere cierta Innovación Podríamos llamar O creatividad A la hora de formular Pero esto Es muy importante El que seáis capaces De verlo Y aunque os cueste Formularlo Al principio Que poco a poco Os vais acostumbrando Para tener flexibilidad De presentar proyectos Más grandes Y más pequeños Vale Vamos a De nuevo Vamos a abrir micrófonos Para echar un poco De imaginación De cómo podríamos Presentar Un proyecto Aquí Yo os hago un proyecto Básico Básiquísimo Pero que son proyectos Muy habituales En vuestras entidades Un proyecto Podríamos llamarle Proyecto Programa Actividad Me da lo mismo Que también tiene a su vez Temas de respiro familiar Porque es una estancia De una semana En el mes de mayo En un hotel De la costa Con diferentes actividades En la propia localidad En la playa Y en el parque acuático En el que colaboran Voluntarios A ver ¿Cómo Podríamos Desde qué óptica Podríamos sumar Este proyecto? Si dices Diego ¿Qué pregunta más rara Lo estás haciendo? ¿Desde qué óptica? Pensad Que es muy fácil Porque está muy vinculado Con la óptica ¿Qué atributos puede tener Este proyecto? Que me dan pie A ese atributo Convertirlo en un cebo Para un financiador En concreto En cuanto a las familias Por el tema De la conciliación Familiar Muy bien Esa es una Esa es una Que es De las que a todos Podríamos darle peso Podríamos Poner el valor En el tema De respiro familiar En el respiro De la conciliación Laboral familiar De las familias Venga Más cosas Yo pensaba también En el tema Del voluntariado Entrarlo por Muy bien Aquí os pongo Podéis Además de lo que yo he puesto Podéis inventaros cosas Y si las personas Que acuden son tal Me vale Y si los Oye En nuestro centro Tenemos un programa Y son de este perfil Y por lo tanto O sea Con esto Es que Hemos hecho Formaciones Que a esto Lo hemos dedicado Media hora Y ha salido A las cosas Que os podéis imaginar Más increíbles Aquí vamos a dedicarle Unos minutos Pero Ya os digo Echarle imaginación Todo lo que queráis Vale Lo mejor Con personas Con discapacidad Intelectual Pero también Problemas de movilidad Física Y entonces Que incluyan Pues ejercicios Más de No sé Fisioterapia En el agua Y en la playa Utilizar ahí Como recursos Para mejorar Movilidad Y Perfecto Esto es muy común Por ejemplo No Es muy común En los proyectos De En fibromialgia Y fatiga crónica Es muy común Que presenten Proyectos de hidroterapia Y generalmente Debe ser una de las terapias Que debe estar más avanzada En ese diagnóstico Lo suelen razonar muy bien Porque la hidroterapia Conviene a este colectivo Pues aquí lo mismo Pero decir Oye Si realmente Esto Y además Como es agua salada Tiene unas ventajas Con la piscina Con agua dulce Bueno Ahí puede ser Un atributo Interesante Para el proyecto Muy bien Venga Más cosas Comentabas antes El tema de Cuantificar A lo mejor Si la cifra Es importante De beneficiarios Habría que plasmar El número de personas A las que se va A incluir En el proyecto El número de personas A lo mejor También La edad De los participantes Perfecto Esto tiene O sea Estas dos cosas Tienen que ser Casi casi automáticamente Son muchos Perfecto No son Son muchos O no son muchos ¿Qué perfil tienen? Tal edad ¿Qué podríamos pensar? En edades Podemos tener Personas mayores Personas más jóvenes Entonces En base a eso Nos podrían dar Diferentes pistas Si son mayores Portal Si son más jóvenes Venga Seguimos por ahí Más cosas A lo mejor Por tema de autodeterminación Que elijan el destino Ahí Muy bien Aquí Quería estar a lo peor La primera duda Aquí hay un tema Muy importante Que es a veces El tema de los derechos Porque muchas veces Que el enfoque de derechos Que es una forma De plantear proyectos Y que muchas veces Tiene mucho sentido Y que la justificación También lo comentaremos Muchas veces Aludís a los derechos De la convención De la convención De los derechos Con discapacidad Entonces por ejemplo En los proyectos De ocio y de respiro Hay que tener mucho cuidado Con el derecho Porque el derecho A tener vacaciones Y sobre todo Cuando son situaciones Económicas difíciles El evaluador No puede poner en duda Porque dice Oye Si es que todo el mundo No tiene derecho a vacaciones Pero el derecho A decidir Con quién voy Con quién no voy Con quién duermo Ese tipo de cosas Esto ya os digo Una sesión que dedicamos Con una entidad Mucho tiempo Vamos creo que eran De muchas entidades A esto Claro Una persona decía Es que es la única vez En que ellos eligen Con quién duerme Y ellos habían hecho Para poder elegir Con quién dormían O sea habían cambiado El proyecto Por la casa que cogían Y demás Decían Es mucho más caro De lo que era antes Pero consideramos Que ese esfuerzo económico Está justificado Por el hecho De que ellos eligen Con quién comparten Habitación Que ya os digo Que no tiene por qué Que lo hagáis así Pero si se dan Ese tipo de cosas Conviene reivindicar Ese derecho A decir Y a veces Ese derecho En aterrizarlo En algo tan concreto Como oye Es que en mi vida Nunca he decidido Con quién duermo Y ahora he decidido Son cosas muy sencillas Que el evaluador Va a entender muy fácil Y un proyecto Así enfocado En parejas De personas Con discapacidad Con hasta actividades Así de talleres De educación Y no sé Cómo trabajar No sé Pues a ver Eso sería un tema Por ejemplo Sería súper innovador Porque yo creo Que nunca he visto Ese tipo de cosas Luego hay que tener en cuenta Sobre todo Ante financiadores privados Lo que tiene que ver Con la sexualidad Y la afectividad A veces le genera Cierto reparo Pero si están bien planteados Y yo he visto La verdad Que yo es que me he encontrado Con los dos extremos Y con cosas Planteadas Con proyectos Que dices Puf Que poco aterrizado está Y que Y que visión También haces De las personas Con discapacidad Un poco paternalista Incluso Aunque sean proyectos Precisamente de este tema Pero que ves que Que está un poco Mi Y al revés He visto proyectos Muy bien planteados Y que el financiador Ha dicho Oye me parece Un tema interesante Para financiar Porque son cosas Que son diferentes Entonces yo creo Que puede ser un tema Puede ser un tema Bien planteado Que es un tema interesante Venga Mar Una cosa más así Que además Están haciendo cosas Que yo no tengo Mi chuleta Y eso me gusta mucho Venga más cosas Al financiador Le puede interesar Que creemos Alianzas Con otras entidades Para el mismo proyecto Me explico Si voy a utilizar Voluntariado Para este proyecto Buscar un Otro colectivo También que sea vulnerable Que van a ser los voluntarios Me lo voy a inventar Jóvenes Desempleados De perfil Que podrían ser Profesionales Entonces buscan Esa experiencia Y busco Que sea un ocio Inclusivo En esa comunidad Por lo tanto No vamos a ir En gueto De personas Con discapacidad Por un lado Entonces A uno Esos dos grupos De colectivo Vulnerable Que es para el que Está presentado El proyecto Y los beneficiarios No solo son las personas Con discapacidad Y las familias Sino los voluntarios Pese a que nos dan Su tiempo Se benefician De este proyecto No sé si por ahí Se podría articular Sí Has dicho muchas cosas Voy a intentar Si me acuerdo de todas En principio Siempre El trabajo en red Siempre se tiene en cuenta Y es positivo Por lo tanto Si vas con otra entidad Perfecto La mención que hacías A que el otro colectivo O las otras personas voluntarias No tengan discapacidad Y contribuyan a la inclusión Y a la visibilidad Del colectivo También perfecto Aquí Luego has entrado En un terreno Que es más pantanoso Y que veremos más ¿Quiénes son los beneficiarios? Si son las personas Con discapacidad Si son las familias O si son los voluntarios Yo tendría mucho cuidado Y los voluntarios Siempre los pondría Como beneficiarios indirectos Nunca como directos Salvo que sea un proyecto Específicamente De gestión De información De voluntariado De voluntariado Vale Pero sí Ahí Venga ¿Alguna cosa más? Hablábamos De la conciliación familiar Pero a lo mejor También el darle la vuelta Y el respiro De la persona con discapacidad De su familia ¿No? El tener unos días De forma independiente Alejado de su rutina También puede ser Algo importante También Si un tema de autonomía Es lo mismo Hay muchas veces ¿No? Es un tema que se Sí También Sí, sí, correcto También sería idóneo Habéis vinculado ¿No? Bueno Lo que habléis Del tema del voluntariado Ahí también tendréis O sea Depende de cómo sale La ejecución del proyecto Y qué peso tenga Y qué peso real No de boquilla Sino real Tenga Las actividades En entornos Comunitarios Parque, playa En la propia ciudad Y si en alguna de estas Se da lo que decíamos Esa interacción Con otros colectivos Hay todo lo que tenga que ver Con inclusión Con tejido comunitario Con participación comunitaria Tendría bastante valor Estaba puesto a través del tema del hotel Hay incluso Pues lo mismo Lo que habláis del trabajo en red Oye Pues poder decir que De esta manera Con el hotel Se va a mejorar En temas de accesibilidad O en temas de De atención De los profesionales del hotel A personas con discapacidad Lo que decía antes Ellos saben Pero mejoramos Es decir No vamos a un hotel Que no sepan Pero si les vamos a dar Fruto de esa experiencia Pues podrían estar mejor preparados Para recibir a otros grupos Otras veces O incluso También estaba puesto a drede El mes de mayo En la costa Pues igual podemos decir Oye Que aquí es un poco El O sea Yo os digo que esto Es un ejercicio mental Que yo sé que es muy difícil ¿No? Porque Lo que os intento a veces es No es que aprendáis cosas Que desaprendáis Y a veces eso cuesta mucho O sea Que tengáis esa visión De cuando tengáis Un proyecto Haceros tres o cuatro preguntas Por lo que decíamos ¿Cuántas personas? ¿Son muchas? ¿Son pocas? Lo mismo Si son pocas ¿Cómo justifico Y pongo un buen valor Que son pocas? Porque lo mismo A veces hay proyectos Por ejemplo Son muy comunes Proyectos de Sobre todo De parte De Ahora que se están abriendo Muchos pisos de emancipación Para jóvenes Que han estado Bajo el sistema de protección ¿No? Que han estado tutelados Y claro Son pisos que salen De cinco o seis personas Y muchas entidades Son entidades pequeñas Que trabajan con migrantes Que están empezando Con esos proyectos Pero son proyectos Que es lógico Que sea un proyecto De cinco o seis personas Porque la vivienda Es lo que da Entonces No tenemos que pensar Que un proyecto Que tenga pocos beneficiarios Es peor Si la Si el alcance Es lógico Para la intervención No hay ningún problema Pero tendremos que argumentar Porque son pocos Pero esa pregunta Son pocos Son muchos ¿De qué colectivo Pertenecen? Oye ¿Quién participa en red? ¿Qué hemos mejorado Con respecto a la anterior? Pues este año pasado Lo hacíamos En mitad de la montaña En una casa Donde no interactuábamos Este año vamos a ir a la playa A la costa Al hotel Y entonces vamos a interactuar Esas pequeñas A veces pequeños cambios Que nos parecen lógicos Pero que suponen Una evolución del proyecto Muchas veces Solamente pensamos En innovación En los grandes cambios En darle la vuelta al proyecto No tiene por qué ¿No? También nos puede servir Que sea otro punto de gancho Para el proyecto Volveremos Sobre los temas De respiro Volveremos Porque son En general Creo que son proyectos Que son comunes A vuestras entidades Y que muchas Podéis verlo reflejado Y son proyectos Que siempre tienen Esa dualidad Entre la familia Y la persona Con discapacidad Tiene su objetivo Beneficiario general Específico Y entonces ya digo Que este ejemplo Volveremos con él Bueno Que casi se me olvidaba Esta parte final Que ya Esto es la El culmen ¿No? De oye Hemos analizado Qué busca el financiador Tengo mi cartera De proyectos Con estos atributos Y con estas posibilidades De ajustar un proyecto O no Pues cuál Presento O sea No tiene mucho Mucho misterio Con esto Que buscamos Lo mismo Solamente busco Romper la inercia De presentar siempre Lo mismo A la convocatoria Porque a veces Y a veces Reconozco Que es que El presidente Y el director general Están obsesionados Y presentamos el mismo proyecto A todos los sitios Bueno Pues si podemos hacer ese esfuerzo Esa reflexión Y decir Oye mira Perdona Pero es que Viendo la cartera De proyectos Estos proyectos Que tenemos Estos tres Que tienen estas características Y viendo lo que está Buscando el financiador O yo creo que aquí Lo lógico es presentar O este proyecto Tal y como está O este otro Si le damos un pequeño giro Y quitamos esta actividad O incluiremos esta otra O si damos más peso A esta actividad Que a esta otra O sea solamente es Que estos ejercicios Que en general Que en todas las entidades Se hacen Y se hacen todos los días Y se hacen Entonces a la carrera Porque no tienen tiempo Pues que le dediquéis Un poco más de tiempo A elegir el proyecto Y a elegirlo Pensando en lo que quiere Escuchar el financiador Y no vender vuestra moto Con perdón Porque Si yo tengo esta tabla De lo que busca el financiador Tengo un proyecto Bien elegido En la formulación Y luego cuando haga El cierre Y la presentación Y revise la formulación Tengo muy claro Lo que quiero presentar Y cómo Y Si hemos hecho bien Este trabajo Pues generalmente Nos va a dar mejores resultados Y estaré convencido Que estoy presentando Un proyecto Que encaja Entonces este es el momento Final de tomar la decisión De que el proyecto Presentamos a esta convocatoria En concreto No significa por supuesto Que el proyecto Que no se presente Sea malo Ni mucho menos Será bueno Para otra convocatoria Aquí ya no hablamos De que es bueno Ni que es malo Sino que estamos hablando Que encaja mejor Para esta convocatoria En concreto Ser realista Tanto en el análisis De la convocatoria Como en nuestros proyectos Y Si vamos con un proyecto Que se adecua a poco Pero queremos ir Ser consciente Y decir Aquí vamos a hacer eso En la flauta O aquí vamos a generar relaciones O aquí vamos Porque queremos Que se presenta poca gente Y tenemos posibilidades Pero ser realistas Cuando Como hemos analizado Esta conexión Que tiene el proyecto Que vamos a presentar finalmente Con el financiador Es muy importante Que luego no se nos olvide Que no se nos olvide Incluir esos cebos Esos guiños En la formulación Y no incluirlos En la última página En el anexo 27 Si no Incluirlos Pues casi casi Desde el principio Para que el evaluador Le vayamos poniendo Su cabeza En óptica De este proyecto Me puede interesar Porque no O sea No da más rabia Cuando estás evaluando Un proyecto Que tú lo tienes Vas viendo que el proyecto No es muy bueno Que lo vas catalogando Como bueno Proyecto pluf Y de repente Ves un detalle Cuando ibas Sabiendo el proyecto Media hora Y dices Uy Espérate Que aquí tiene A ver esto Que acabo de ver A ver esto Y entonces tengo que releer Todo el proyecto A la luz De esa clave Para ver si el proyecto Tiene una nueva dimensión ¿Qué pasa? Que si no he leído Esa clave Porque me la ha saltado Pues el proyecto Se queda como un bluf Entonces no dejemos Los datos De Pues eso De logros De conexiones Con el financiador De atributos No dejemos para el final Y cuidado Con incorporar Los idepasos ¿No? Cuando hacemos Esta fusión De este proyecto Le meto una actividad nueva Repasar Que el proyecto No plena la consistencia Por meter esta actividad Y que tenga lógica ¿No? ¿Cómo hacerlo? Bueno, por lo que hemos visto Si tenemos ese checklist De lo que busca el financiador Tenemos que ver A la hora de dirigir Un criterio u otro Si cumplo o no cumplo Su prioridad Y cómo lo voy a evidenciar Oye, si es que cumplo Con lo que estábamos diciendo Es que realmente Es una actividad De participación comunitaria ¿Cómo la voy a evidenciar? Pues porque tenemos Un acuerdo Con tal Otra entidad Que va a participar Con voluntarios De otro colectivo O porque tenemos Dentro del cronograma De actividades De la semana Hay tres tardes Que hacemos actividades En entorno comunitario En el polideportivo Tal Igual no tenemos Que a nivel del proyecto Detallar todas las actividades Al mínimo Pero sí que igual Esas tres o cuatro actividades Que son importantes Porque en este caso Queremos poner el peso En el tejido comunitario En la parte inclusiva Del proyecto Tenemos que darles más peso Que las actividades Que hagamos en la piscina del hotel O las que hagamos En el salón de actos Del hotel De terapias O echar la siesta ¿No? Entonces os digo Que siempre El ver Que lo que pide el financiador Lo estamos cumpliendo Y vamos a ser capaces De evidenciarlo Bueno cerramos ya Que estamos ya casi en la hora Con dos cositas Las herramientas Y las tareas Las herramientas Ya ves que son las que hemos visto Las dos que hemos visto Y que son muy básicas Y que estas herramientas No tenéis por qué Utilizarlas como tal Pero sí que tenéis que hacer Ese ejercicio Reflexivo Y en papel Y consciente No me encontraba la palabra Ese ejercicio consciente De análisis de las bases De ver que busca el financiador Y de ponerle un negro sobre blanco Y hacer también Un análisis Pausado De qué proyecto De los que tenéis Si se encaja mejor En esta convocatoria Y cómo se podría hacer Para que encajase mejor Y terminamos Con las tareas Vale En este caso Hay dos tareas Primero es Bueno Como Fundación La Caixa Sabéis que ahora está Con unas convocatorias El año pasado cambió Y unas convocatorias Territoriales Pero que son parecidas En todas las convocatorias Autónomas Bueno Ahí están enlazadas Las bases De la Fundación De La Caixa En Castilla y León Pero bueno Me da lo mismo Porque yo digo Que son parecidas Intentar Echar un vistazo Para ver Qué está buscando Fundación La Caixa Con esas bases Más allá obviamente De los criterios de valoración Y lo mismo Utilicéis la tabla De análisis de bases Prioridad del financiador Y dónde está la referencia En qué página En qué criterio O dónde Para decir que Este financiador Está buscando Estas bases Perdón Esa prioridad Procurad ir más allá De los criterios de valoración O sea Ir eso Al resto de cosas Y vamos un poco Viendo entre todos Qué es lo que está buscando El financiador Y lo discutiremos Dentro de 15 días Ir con vuestro proyecto Valorar Cómo se adecua Ese proyecto Que tenéis en la cabeza A esta convocatoria Oye Pues Según Nuestro criterio De estas prioridades Que hemos identificado Cumpliríamos esta sí Esta no Esta sí Y por qué la cumpliríamos Y Si podríamos tener Algún Alguna modificación Algún atributo Alguna actividad Algún ajuste De nuestro proyecto Para que se adecue Mejora la convocatoria No sé si me he explicado Cuáles son las dos tareas Revisamos las bases Están enlazadas Con la tabla de Prioridad que Identificará el financiador Y dónde está evidenciada Dónde está Dónde está la referencia A ver Tampoco tenéis que hacer Cada uno 60 O sea Que no sólo vais locas Que no es para dedicarle Esto Tres días Vais viendo Vais Completando esa tabla Cuatro Cinco Seis prioridades Cada O sea Que no os volváis locas Si veis prioridades Menos obvias O que tenéis en duda Estarán buscando esto Lo ponéis Porque así lo comentaremos Dentro de quince días Y una vez que tengáis Identificados Esas seis Ocho prioridades Del financiador Del proyecto Que tenéis en mente La siguiente tabla ¿Mi proyecto se adecua A esta prioridad? Sí o no ¿Y por qué? Y ver Cómo podéis potenciar El proyecto Para que se adecue Mejor a esas prioridades Del financiador Como igual que la otra vez Pues para dentro De dos semanas Martes Ya no sé Qué día estaríamos Pero bueno Para el martes 30 Enviar por favor Por correo Las tareas ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿En día a las once? Pero bueno Si tenemos hora Cualquier cosa Cualquier pregunta Que queráis Perfecto Ya seguís pensando Marciaros Que es la hora Pero bueno Si hay alguna pregunta Para Para que no hable De tanto Voy a hacer una pregunta Porque De Hay alguien De De afanas No hay nadie De afanas Y de Aspanaes Que estaban yo creo Con problemas Para acceder Y luego yo creo Que se han accedido Aspanaes ¿Hay alguien? Si hay alguien Por favor Que aquí el micrófono Que salude Hola 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 ¿Tu nombre es? De Aspanaes Sí ¿Tu nombre es? Judith Judith Vale Es que he visto Que os costaba No sé por qué Costaba Se quedaba como pensando Para entrar en la sesión Pero bueno Ya veo que has podido acceder Al final Sí Al final sí Vale Perfecto Pues no sé si Alguna pregunta Alguna duda Y si no cerramos Si no lo vemos Dentro de 15 días Dentro de dos semanas ¿Os parecen las sesiones Demasiado intensas? Sin sinceras Porque si eso Rebaja un poco el nivel Para las siguientes Bueno si no Como tienes el correo electrónico Pues me escribís Y me dices Oye Diego Que baja un poco el nivel O concreta O aterriza O habla menos Que queremos hablar más nosotras No no sé Yo pienso que a veces Por todo lo que planteas Se necesitaría como mucho más tiempo A veces como recursos O personas Que se dediquen solo a esto Y a veces Nos explota la cabeza Porque decimos Bueno Tenemos nuestro trabajo Más esto Bueno Al menos a mí Lo que me sale Pensar es esto Claro Hay dos realidades Las personas Que a la vez Que formuláis proyectos Trabajáis en intervención O coordináis recursos Que obviamente Es como hago todo esto Y no están las personas Que son entre comillas Técnicas de proyectos Que se necesitan a formular Para que se necesitan a formular La idea nuestra Es intentar dar Algunas claves Para cambiar un poco El modelo Para intentar mejorar Y en el caso De que estáis Con siete gorros Sobre todo es más Lo mismo Que intentéis un poco Cambiar la parte del trabajo Que os volquéis más Al diseño Sabiendo O sea que Como tenéis que trabajar Y distribuir Vuestro tiempo Importantísimas cosas Procurar volcaros más En trabajar antes el diseño En trabajar el diseño Con más personas Trabajando con perdón Como os dé la gana O sea con las herramientas Nuestras o con otras Pero que se le quise Ese tiempo de calidad Al diseño Porque estamos convencidos De que un proyecto Bien diseñado Luego es más fácil De formular O bien por vosotras O bien por quien Vayas a formular el proyecto Y obviamente Si está mejor diseñado Va a estar mejor formulado Y va a ser más fácil Que os den Más financiación O que os den La que antes nos daban O sea que Es sobre todo un tema Como el tiempo Que tienes es limitado De cambiar un poco La carga del trabajo No tanto de la formulación Sino al diseño Y sobre todo Que en la formulación Que la semana que viene Vamos a entrar ya En formulación Que dediquéis tiempo A las cosas que más valor tienen Y lo veréis O sea Una tabla de actividades Bien construida Bien concreta Es que os va a ayudar A formular bien A presupuestar bien A tener resultados O sea A toda esa parte Que os bloquea Hay muchas veces De objetivos específicos Resultados esperados Indicadores A que os hagan del carril Con una tabla de actividades Bien preparada O sea De manera que Si el diseño está bien hecho Posiblemente En la formulación No haya bloqueos No haya joyas A este campo que le pongo Porque tú En el diseño bien hecho Como venimos a tener Un párrafo Y con un párrafo Ya se echa la literatura Entonces ya No tengo el miedo De que pongo Que no tengo nada que poner Ya tengo un párrafito Bueno pues con un párrafo Le echo más literatura Pero ya tengo la esencia La tengo ya en el diseño Es un poco El trabajar más el diseño Y menos en la Y menos en la formulación Y nosotros lo vemos Lo que nosotros vemos Que hay Entidades que presentan La formulación Que la presentan en 24 horas Se dan de alta Con algunos Que tienen plataforma online Se dan hoy Y mañana está presentado Y el proyecto está presentado Feten Porque estaba bien diseñado Porque el proyecto Lo tenían Y lo tenían muy claro Y al final Lo que tú haces es Copio y pego En la plataforma del cliente Del financiador Copio y pego Y ajusto cuatro cosas Pero ya tengo todo hecho antes Entonces La idea es eso Es centraros más Y Y el ejercicio Que haga O sea Los ejercicios Estas prácticas Hacemos un poco más práctica De poneros En el gorro del evaluador Que es algo Que generalmente no hacéis Es algo que Claro Cuando hacemos sesiones Más largas Una entidad Que dedicamos muchas más horas Muchas veces Hay gente que dice Joder Es que esto me ha volado la cabeza Porque jamás me había puesto En la piel de quien lee Entonces El hacer ese papel De que alguien se pone En la piel de quien lee Es fundamental Entonces con que en la organización Tengáis a alguien Que sea capaz de hacer Ese giro mental De poder leer Y decir Oye Carla Es que esto no se entiende nada No se entiende nada Para alguien que no está Dentro de la entidad Para vosotros Es que es algo que se entiende Y aquí el problema Es que estáis escribiendo Para alguien que no está Dentro de la entidad Pero os digo Que no es tanto El deciros Cómo tenéis que hacer las cosas Porque nosotros Sin intentar cambiar Los cuatro claves En cómo distribuir el tiempo En qué dedicarle más peso Y sobre todo A que estéis muy pendientes Del financiador ¿Alguna cosita más? O nos vemos en 15 días Bueno pues lo dicho Me imagino que Pedro Vanesa De plena inclusión Subirán la documentación Pues entre viernes y lunes Estarán disponibles En la página web Como la otra vez Como sabéis las tareas Que son Podéis incluso empezar En un Word Si queréis buscar la convocatoria Las bases de la convocatoria Son las bases De Fundación La Caixa De la convocatoria Por territorio En este caso De Castilla y León Pero podéis coger Las de vuestra Con el autónoma Me da lo mismo Y eso Y para dentro de dos semanas Pues las metéis por correo Y si tenéis cualquier cosa Cualquier duda Cualquier consulta Pues por el correo electrónico Estamos en contacto ¿Vale? Pues nada Muy bien Gracias Gracias Hasta luego Gracias Buen día Gracias Gracias.